hola maestros bibliotecarios y familias prensa escuela bienvenidos a una nueva entrega el periódico el colombiano cada semana sigue generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela y el hogar y contribuir también al desarrollo de habilidades para la vida con los niños y los hoy hoy queremos compartir con ustedes una reseña titulada acciones cotidianas por el medio ambiente escrita por claudia arango holguín y publicada el 26 de abril del 2021 hay costumbres aprendidas por generaciones que se deben cambiar para salvar el planeta los niños y los jóvenes pueden contribuir a transformar estas prácticas muchos países entre ellos colombia se comprometieron con el programa de las naciones unidas para el desarrollo este programa definió los objetivos de desarrollo sostenible o o de es conseguirlos requiere la colaboración de los gobiernos del sector privado de la sociedad civil y de todos los ciudadanos por igual para asegurar y comprender nuestra responsabilidad en dejar un planeta mejor a las generaciones futuras dentro de los ods hay cuatro que están relacionados con el medio ambiente y son garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible para todos garantizar el acceso a la energía asequible segura sostenible y moderna para todos optar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos y conservar y usar en forma sostenible los océanos mares y todos los recursos marinos para tener un desarrollo sostenible la invitación es que a partir del conocimiento de estos objetivos y de la información que contiene la reseña hagamos un trabajo con los niños y con los jóvenes para tomar conciencia de cuáles son las acciones de cuáles son las acciones que podemos realizar desde la casa o la escuela para contribuir a la conservación del planeta les proponemos trabajar con seis elementos que usamos en la cotidianidad los residuos orgánicos el agua la ropa los aparatos electrónicos los plásticos de un solo uso y la energía visiten el blog allí les proponemos actividades relacionadas con este tema y también dos artículos complementarios que contienen una información relacionada con el tema y que pueden ampliar los conocimientos que van aquí estos artículos son quiere compostar en casa le explicamos como escrito por laura franco salazar y publicado el 29 de junio del 2021 y en la sección de opinión damon veres publica un artículo que se llama su teléfono inteligente debería fabricarse para durar y que se publicó el 3 de mayo del 2021 disfruten de las actividades propuestas en el blog y compartan sus aprendizajes con las personas que los rodean bueno maestros bibliotecarios y familias prensa escuela esperamos que disfruten de estas actividades que aprendan muchísimo y los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal de youtube donde encontrarán muchos otros contenidos de interés que pueden trabajar en la casa y en la escuela muchas gracias por acompañarnos y hasta nuestro próximo encuentro